Luni, métele con Candela, Luni, métele con Candela, métele con Candela, pa' que todas las chicas se muevan, Jackie, mojela que va sin Yoki, la chica pide reggaeton de Celi Yoki, Luni tú, dime que pa' un Brogy, apunta el caramelo, hasta que saca toquias, wem, wem, en una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía, métele con Candela, Jackie, métele con Candela, métele con Candela, pa' que todas las chicas se muevan, Luni, métele con Candela, Luni, métele con Candela, métele con Candela, pa' que todas las chicas se muevan,